...y su belleza en Candila, Jendelin reina de Viña. Para inscribir su eslogan, para pegarlo ante las cámaras, en fin, para transformarse en candidata reina de Viña del Mar, el camino no es fácil. Hay todo un proceso en una ruta, donde el aspirante sale a jugar primero en la calle, partiendo claro, en Santiago. ¡Jendelin rejola! Inés Mateo rejola y el aplauso acompañan los pasos de Jendelin Alejandra Núñez Hernández, Rancahuina que va por el centro a reina del Festival de Viña del Mar, el más importante de nuestro país. Toda una fiesta arriba de un yate en pleno corazón de Providencia y las miradas que rompen la monotonía de la capital. ¡Moviendo! Plaza Italia, Bustamante y dos teléfonos a la orden del día. Un poco más adelante, julio y una mañana más. De esas, aburridas. Limpia su taxi a la espera de una carrera. Eso, hasta que... Le va a haber bebido, ¿no? ¡Va a disfrutarle, güey! ¡Va a disfrutarle! ¡Vaya a estar la guita esta, ¿no? ¡Vale a ser! Gesto que trajo un premio donde ni la estatura fue en contra de Julio. Sí, por supuesto. ¡Suerte va a ganar! ¡Presidito, dígale! ¡Va a ganar! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Ven, ven, 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 ven! Sigue el camino, destino el diario La Cuarta. Ahí hay que oficializar su nombre como candidata de Canal 13 para el Festival de Viña del Mar. Los teléfonos siguen a la orden del día y fotos para todos. Incluso un enamorado apareció en su camino. ¡Oye, preciosa! ¡Te pasaste! ¡Eres un bombón! ¡Tenés que ir a pintar aquí con los chiquillos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Preciosa! ¡Yo salió con él a mi casa y yo aquí al infierno! ¡Ven, ven, ven! Estamos contentos, me siento muy apoyada, estoy feliz y desde hoy día comienza con todo. Mañana especial que terminó con música y más imágenes para el recuerdo. Tras largos 90 minutos de travesía llegó el momento. Ser reina de viña para ella es más que un concurso. El sueño de cualquier mujer, el Festival de Viña es un festival súper importante en nuestro país, internacional hoy en día. Y nada, desde chiquitita ahí que me ponía la corona en la casa con mi mamá, digamos. Y nada, ahora quizás se podría cumplir un sueño, así que muy contento. Un sueño que va por mantener una sana tradición. Desde 2009 todas las reinas del festival han salido bajo el alero del 13. Yendelin ahora va por el ETA campeonato.